Se echó de visir el revín que lo espira con patitas en el aire y le salió a enganchar la panza. Lo entró a enganchar lindo, lo entró a buscar en la paleta, lo entró a buscar la palizada, medio encarrerado el petizo. Ahí salió el petizo para la cara y buscando al público. Ahí lo enganchó, ahí lo buscó, se le abrió la puerta nomás y ahí quedó. Ahí, ahí, ahí. Aplauso, levante, melón, un aplauso. Ahí lo enganchó, ahí que salida, hermano. Ahí salió el zorro, ahí lo buscó, ahí está buscando por el campo, ahí le está llevando, llevando, lo lleva. ¡Vámonos, cabrón! Lo va a salir a enganchar enseguida el patrón, le van a entrar a hacer correr el antagor y arrancó. ¡Se va el patrón, el martincito de Strauss, del espacio nomás, que el hombre es campino, che! El Leo Rodríguez es el paisano, el tempranillo de la marca de Todone. Lo entró a pedir, le salió remolón, che, me lo quiere tirar por el pescante, fue el cortista y el aplauso. Pero me quedo con el Juan Cujiche del hombre que arrancó en el arqueo. Ahora sí, había sido remolón, había sido macaco. El hombre había sido atrevido, va arreglado, trae la rienda. Lo va entrando a buscar, le arranca a los corcos, le pega la paleta, lo va saludando. ¡Con el rebelde, lo tengo, lo tengo! ¡Con el tiempo de Gineteado!